Música Y alto cero voy para Macanay, vivo a Puerto, voy para Miami Y alto cero voy para Macanay, vivo a Puerto, voy para Miami Y alto cero voy para Macanay, vivo a Puerto, voy para Miami Y alto cero voy para Macanay, vivo a Puerto, voy para Miami Y hope, cariño que me pongo como lo puedo olvidar Se me sale la vida cuando yo creo que voy a Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!